Descubre las 5 herramientas de inteligencia artificial que transformarán tu práctica profesional en el ámbito de la comunicación. ¿Qué es la inteligencia artificial o IA? La inteligencia artificial o IA es un campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que a menudo requieren de inteligencia humana. Estos métodos pueden aprender, razonar y tomar decisiones autónomas. La inteligencia artificial está presente en muchas áreas de nuestra vida diaria, desde asistentes virtuales en nuestros teléfonos celulares hasta las diferentes recomendaciones que nos brindan las plataformas de streaming. Pero aquí te hablaremos de las 5 herramientas de inteligencia artificial que puedes utilizar para mejorar la práctica profesional en el ámbito de la comunicación. ¿Alguna vez te ha pasado que estás redactando un texto y tienes curiosidad de saber si está bien tu trabajo? Pues a continuación te voy a dejar dos herramientas de inteligencia artificial que te ayudarán a despejar todas estas dudas. Primero te hablaremos del OrkEditor. Es una herramienta útil para blogueros, redactores, novelistas, escritores, ya que ayuda a la calidad y claridad de texto. Es un corrector en español gratuito, fácil y eficiente de usar, que a la vez nos ayuda a corregir faltas ortográficas y el uso excesivo de adverbios. Las características del OrkEditor son corrección automática, puntuación en tiempo real, palabras en diferentes colores y versión gratuita y premium. Aquí te vamos a enseñar cómo utilizarlo. En tu buscador, abre el OrkEditor. Una vez dentro, crea un nuevo documento para comenzar a escribir. Ahí encontrarás un espacio en blanco en el que podrás pegar tus redacciones y a la derecha encontrarás las herramientas de corrección inteligente que aparecen de manera automática con diferentes sugerencias. Como segunda herramienta tenemos GrammarGenius. Es una herramienta útil que nos ayuda a perfeccionar nuestra gramática y estilo de escritura. GrammarGenius utiliza avanzados algoritmos de inteligencia artificial que nos permite identificar y corregir errores gramaticales. Asimismo, cómo mejorar la composición de nuestras oraciones y dar sugerencias para una mejor redacción. Las características de GrammarGenius son Corrección gramatical precisa, mejora en la estructura de oraciones y sugerencias contextuales. Buscamos GrammarGenius o Grammarly en nuestro buscador. Cargamos el documento que deseamos corregir o a su vez comprobar si está bien hecho. Esta herramienta nos dará a conocer errores ortográficos, errores gramaticales y sobre todo el uso excesivo de adverbios que este presente. ¿Alguna vez tus audios han sonado de esta manera? Pues déjame presentarte la tercera herramienta de inteligencia artificial llamada Adobe Podcast. Esta es una plataforma innovadora que trabaja con herramientas de edición de audio potencializado por la inteligencia artificial para una mejor creación de podcast y sobre todo de alta calidad. Sus características son mejora de sonido y reducción de ruido, edición de audio y música preeditada libre de derechos. Escribimos en nuestro buscador Adobe Podcast. Ingresamos, luego encontraremos diferentes apartados que nos van a servir para mejorar en cuanto al audio, micrófono y la calidad de los podcasts. Para finalizar, cargamos el audio que deseamos limpiarlo o arreglarlo para ver los resultados que se presentan. Buenas noches, el día de hoy les voy a comentar... ¿Alguna vez te ha pasado que tus imágenes salen pixeleadas de esta manera? Pues déjame ayudarte con esta cuarta herramienta de inteligencia artificial que te servirá de mucho. Se llama eAnser. Es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza avanzados algoritmos para mejorar la calidad de la imagen, convirtiendo imágenes borrosas en claras y nítidas. Sus características son mejora la calidad de cualquier imagen borrosa, aumenta la resolución de las imágenes y tiene una interfaz fácil de usar y accesible. Accedemos a la aplicación Play Store desde nuestro teléfono móvil. Buscamos la herramienta eAnser. Descargamos esta misma herramienta. Cargamos una imagen que tengamos borrosa o asimismo de mala calidad. Por último, arreglamos la imagen a nuestro gusto. Y aquí es donde podemos observar el antes y el después de la imagen que nosotros hemos cargado a esta herramienta de inteligencia artificial. Y para finalizar tenemos la quinta herramienta de inteligencia artificial llamada Top Ups Labs en Anzal, que es una herramienta basada en inteligencia artificial que mejora la calidad de videos, elimina ruidos, mejora su resolución y sobre todo corrige problemas de compresión. Algunas características que incluyen este software son la eliminación de ruido, mejora de video con características nítidas y realistas y la compatibilidad que tiene con todos los formatos de video. Escribimos en nuestro buscador Top Ups Labs en Anzal. A continuación, agregamos un video que deseamos mejorar la calidad. Por último, tocamos en el botón vista previa y esperamos para ver un mejor resultado. Estas fueron las 5 herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar para un gran desenvolvimiento en las prácticas profesionales en el ámbito de la comunicación. Y ahora dime tú, ¿cuál de todas estas escogerías? Y si te gustó este video no olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!